¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Una vez hemos tratado al paciente con el tratamiento de aféresis, tenemos diferentes opciones, al igual que con cualquier otra terapia en estas enfermedades. Son enfermedades progresivas, que tienen un curso crónico, una tendencia a la recidiva, y nos encontramos pacientes, por un lado unos responden muy bien y por completo, pero también nos encontramos otros que en cambio no responden nada, pero también hay una zona gris en la que nos encontramos pacientes que responden parcialmente. La parte positiva que puede tener el tratamiento con aféresis, digamos que es la versatilidad en la que es posible, por un lado, el retratamiento de los pacientes, y esto sería una opción. Es posible además el hacer un tratamiento de mantenimiento, si el paciente ha tenido una respuesta positiva a las primeras sesiones, el continuarlas con una pauta de mantenimiento, y es posible también el combinarlo, porque esto variará en función del tipo de paciente en la situación que esté. Sabemos que es posible combinarlo con otras terapias, no solo con corticoides o con megalacina, que son tratamientos habituales, pero también con otros inmunosupresores o biológicos, por lo que sería posible utilizarlo o como puente o combinarlo de diferentes maneras, por lo que el escenario nos da diferentes maneras, algunas continuando la aféresis y algunas combinándolo de otras maneras para conseguir esa respuesta completa.